Bueno, yo no sabía hacer en IA y me llevaron a hacer en IA una máquina de ilindres. Cuando estoy encima de la máquina desorientado con un lote de moquitos que no sabía que yo iba a hacer, andaba con unos pesitos en los bolsillos y oí una musiquita sonando. Digo, concho, yo pudiera irme a tirar un paio de cerveza. Y me tiro de la máquina y cerré la máquina. Busqué un poco de leña de cambrón, ajunté una candela próxima a la máquina. Y salgo para donde está la música sonando. Cuando llego allá donde está la música, hay un lote de hombres bebiendo con unos rechazos de mujeres viejas feas. La mejor mujer está sentada sola. Una mujer blanca con la deja cruzada y una mecha nariz y el pelo a media costilla. Y rendidita alante con el paquetazo alante. Yo dije, pues yo andaré dichoso hoy que me dejan la mejor y a mí. Y atravieso dos cervezas primero para donde te muevo, porque el serrano da cuatro, cero, cuatro y pa' es de cuatro. Cuando estoy medio contento, voy donde ella y le digo, oye, ¿tú no te bebes una cerveza? Me dice, sí, adiós, porque no. Yo iría, pero esta mujer se habla feo, pero yo no me voy a llevar esa ronca para mi casa. Pedí una cerveza, no la bebimos, pido la otra, sustimos los vasos y comenzamos a beber. Digo, ¿y tú no vas? Y eso es lo que me gusta. Él se amaró el cal de pila, fue en medio los dos vegetales. Y parece que le quedó, de cada lado se puso un vegetal y eso quedó igualito como si hubiera sido una mujer. Con ese pajarazo, grandazo y esos bembones, tienen los dos vegetales. Cuando nos bajamos a bailar, la gente se va a jugar ahí y se le vi, yo pensaba que el matatán era yo bailando, que yo bailaba mejor que tú a mí. ¿Cómo me gustan con una cerveza en la memoria? Claro, y es que estaba quemando un hombre. ¿Y qué sabía yo? Primera vez que yo fui a la reina. Cuando baila de aquí y baila de allí, pero cada vez que le doy la avería, como que le va creciendo. Digo, pero venga acá. Venga acá, pero... ¿Qué malga tan rara es esta, como creciendo así? Parece que se le soisó de donde lo tenía amarrado atrás y cogió pa'lante y catepila de ahí. Y el hombre está con ese hierro atravesado así, con el bate templado, ya pa' irse a los batatos conmigo y qué sé yo qué malga. Y la gente rica, y yo cintura. Llega un haitianito de la reina, amigo mío, y me vaya dándole cintura al hombre. Y dice, pero bueno, diabo, el amigo mío le gustan los hombres. ¡Valo! ¡Ve acá! El maricón era más grande que yo. Por encima de mí, chequeó el haitianito primero que yo, y le hizo así con una mano, que se esté quieto, porque él estaba gozando. Él pensaba que a mí me gustaba la mierda. Cuando pasó el baile volviendo el haitianito, y el haitianito allá parado, reyéndose. Digo, pero ¿y qué será lo que está pasando? Pero ya yo tengo las orejas calientes. ¿Y tú hay público que está reyendo? ¿Reyéndose? Yo pensaba que ahí más era yo. Digo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? No puede ser que yo baile tan bueno, que la gente ya está reyendo así. Tiene que ser algo raro lo que está pasando. Me habla feo. Y también es demasiado grande. Concho. Cuando voy a un haitianito, digo, dime chulo. Me dice, ¿a ti te gustan los hombres? Digo, a mí, ¿tú eres loco? Dice, sí, tú estás bailando con un hombre. Digo, ¿tú estás loco? Dice, sí, ese maricón de aquí de las leitas. Cuando vuelvo para la mesa, ya el maricón está medio equivoqué. Sabía que el haitianito me iba a poner idea que era un hombre. Me le hago ahí prendido cuando voy llegando a la mesa y voy dando cambio de pie. Digo, Dios, mami, tú sí estás linda. Cuando yo te veo, quisiera entrar. Y le pongo un brazo en el hombro. Ahí le agarro un semón, un bracero duro lleno de trap. Y pegué por esas dos botellas y seis veces. Y le caí atrás ese hombre. Y se mandó. Le puestí a una. De parado, toda esta gente corría. Le puestí a un botellado. Oye, en un palo de la ramada donde estaba la música. Partió la botella, hubo vidrio para toda parte. Pero usted dijo que usted fue al pozo con él. No, yo no llegué ahí con él. Sí, cuando le... No, que el haitianito me avisó que era macho. No llegamos a trancarme y fue Dios porque era más grande que yo. No iban a dar puño que la mitad era mucha. Pero le gustó, le gustó. ¿Eh? ¿Le gustó? Sí, porque yo pensaba que era hembra. Yo bailando era medio chistoso. Y yo nomás decía por dentro, mi chau. Este paquete me lo doy yo hoy. Después pedí los puestos que yo caigo aquí en los boicillos y se los voy a dar. Pero ahí rebado yo hoy. Y me salió macho. Pues sí. Y sobre el babunuco, ¿qué tú dices sobre el babunuco? Bueno, sobre el babunuco. ¿Usted sabe lo que es? Unos vegetales criados. Y el bate. Oiga, parece el bate de esa misosa. Usted sabe lo que es un bate criado. Pero yo el hombre tiene el garrote temblado. Para irse a los batazos. ¿Un cuarto bate? ¿Un cuarto bate? Sí. Es que se yo, que macho. Y yo justo salió de ahí. Para yo salir de ahí tuve que ponerme la gorra en los ojos. Y salí como un ladrón con los sueltas de la casa que le daba y vuelta. Y mirar para atrás. Y los tigres, allá va mariconazo, coge hombre, que allá no hay hombre. Allá va, coge hombre. Yo duré largo tiempo que a la recta no iba. Pero yo y a la recta era montado atrás en un motor. Y enyugaba la cabeza así para que no me viera la cara. De la vergüenza que pasé. Bueno, a cantidad de personas le ha pasado eso. No solo a mí. A gente con dinero le ha pasado eso. Pero ese maricón, oiga, ha engañado gente en cantidad. Y eso me... No solo a mí, no solo a mí, no solo a mí, no solo a mí.